Bueno, vamos a estar presente en otra edición más de Expo Agro. Este año vamos a estar en el Stand 210. Sufrimos una modificación del lugar que veníamos teniendo, pero bueno, vamos a estar ahí cerquita para el que nos visitó el año pasado y nos quiera visitar. Así que bueno, terminando de armar todos los detalles, estos cuatro o cinco días que quedan son los más complicados. Y bueno, terminando de definir todo para que el martes cuando arranque la muestra esté todo en orden en el Stand. Imagino con el objetivo principal de mostrar la variedad de actividades que tiene la cooperativa dentro de su estructura, ¿no? Sí, sí, como siempre hacemos participar a todas las unidades de negocio. Se están definiendo algunas promociones que todavía no están. Por supuesto que vamos a tener gente en el Stand de cada sector. Vamos a estar también haciendo alguna encuesta para todas las personas que nos vayan a visitar para recolectar datos, para posteriormente hacer un análisis. Y bueno, invitándolos a todos para que puedan estar y bueno, disfrutando una muestra más. Bien, me imagino que además este tipo de muestras, no solo el objetivo es mostrar la actividad de la cooperativa al asociado, sino al público en general y a todos los productores, ¿no? Sí, sí, un poco es eso, ¿viste? Nosotros, como vos sabrás, siempre el corazón nuestro fue agroactiva, porque bueno, el núcleo de los asociados están en esa región, pero ya hace más de cinco años que venimos participando en Expo Agro, porque bueno, tenemos presencia en el norte, en el sur de Santa Fe y en el norte de Buenos Aires. Y bueno, un poco también es acompañar a los asociados de esa región y a todos los productores que la visitan y que no nos conocen para, bueno, para que la puedan conocer, para que vean la magnitud que tiene nuestra querida cooperativa y posiblemente tratar de hacer nuevos asociados también. Bien, Fabián, aprovecho el contacto para consultarte. Días pasados hablábamos justamente de lo que fue Afactiva aquí en Marcos Juárez y hablábamos con vos del tema del tránsito del año 90 de la cooperativa, que lo estamos transitando ahora y también camino a lo que es el plan centenario. ¿Cuándo comienza la cooperativa a anunciar cuestiones que tienen que ver con este plan centenario camino a los 100 años y que seguramente será año tras año un escaloncito que van a ir anunciando? ¿Cómo viene el desarrollo de ese plan? Gonzalo, nuestro gerente general, armó un primer bosquejo con distintas comisiones de los puntos más importantes que va a tener este plan. Bien, Fabián, ya hubo alguna presentación al Consejo de Administración y, bueno, se están puliendo detalles y una vez que se termine de definir, ahí Gonzalo y el Consejo lo estarán presentando para, bueno, para saber, como vos decías, todas las actividades que se van a hacer de acá a los próximos 10 años. Bien, Fabián, nos reencontramos el martes, ahí estaremos presentes en Expo Agro y seguramente estaremos charlando ahí en el stand de agricultores feroces argentinos como siempre. Dale, Marcelo, déjame remarcar también que vamos a estar rematando el primer lote de girasol, esto va a ser en la carpa de la bolsa el jueves a las 12 horas, donde va a estar toda la mesa comercial de la cooperativa, seguramente el flamante presidente Darío Marinosi y el gerente general Gonzalo del Piano, así que, bueno, otro dato importante que la cooperativa va a tener dentro de lo que es Expo Agro. Es muy importante que lo remarque, Fabián, porque justamente hablábamos días pasados con el cuerpo asesor de ingenieros agrónomos que tiene que ver con Expo Rosario, que organizamos nosotros, y está incorporado particularmente el tema del girasol como uno de los temas que sin lugar a dudas es una vedette entre los cereales, una nueva vedette porque el productor ha elegido la producción del girasol y la mira con otros ojos, por eso es importante el primer remate de este lote, ¿no? Sí, sí, seguro. Para nosotros son importantes todos los cultivos, el girasol está creciendo mucho, tenemos regiones que todos los años siembran este cultivo, pero bueno, es muy importante que la cooperativa pueda ser el rematador oficial de este primer lote en el marco de lo que es Expo Agro también. ¡Gracias!